bueno mi gente hola hola hoy vamos a venir a un videito mas de Palo Galán S.B. nos encontramos ahorita en Santa Rosa de Lima, enfoca bien todos los puestos de venta que tiene ahorita ya van a ver por si tiene ganas de algún pedacito de gente bueno aquí hay de todo un poco aquí hay carne wey grande chico me voy a buscar las fojas ustedes van a haber pesado las fojas de ustedes todas las bien muchas gracias a la orilla digamos como se le llaman los animales que tienen los cuernos grandes venado saluditos para los que les gusta el venado por aquí ah yo pensé yo creo que carne de pez de venado de cabro yo pensé que iba a decir un saludito para todos los venados que tienen cuernos yo pensé que iba a decir saluditos para todos los venados que tienen cuernos para todos los cuernudos no te quedes no te quedes no te quedes hay que hay de todo aquí hay de todo ¡ After all! La que se pone a vender queso, se pone a vender queso en las calles. No hay queso, oigan al frente, no sé cómo los vendedores se ponen regularmente. Si se les antoja unas jugucitas de ayote, como a mí me encanta, vengase a comprar el quesillo acá en Santa Rosa de Lima. Y macos también, hay allá en las hamacas también, y aquí hay de todo un poco. Si les gustan los cuernos, aquí venden carne de... ¿Qué voy? ¿Carne de qué? ¿Cómo? Mira, Diana, cómo le haces, ¿verdad? Carne de venado. Carne de cuerno. No hay que probarlo. Hay que ver hasta carne de tacoacín y de culebra. Mira, buenas estas patas. ¿Qué miren? ¿Se lo da allí o el mercurio? ¿Qué miren? No, las marcas especiales. Sí, sí. 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 No me gusta este. ¿Por qué no te gusta? Este de cuál es? Este es el salvadores. ¿Cuál le gusta? ¿El primero o el segundo? Este es el primero, no lo probé. este es el primero este es el salvadoreño y es el primero esta mejor es el segundo, es el primero ahí si se me ganó ¿como es la libra? ¿como es la libra? digame una libra una libra oje y una libra 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 jajajaja a $1 y a $2 2 por 5 a $1 y a $2 a $2 y a $2 a $1 y a $2 $1 y a $2 a $1 y a $2 a $2 ¿cuánto es el quesillo? ¿De cuál querida? ¿De qué? ¿De el que le di a ella? $2.75, $2.50 lo voy a poner a ella. ¡Ay, perro! ¡Perro! ¿Queso de este iba a querer? ¿Una oliva de queso? ¡Una oliva! No, yo creo que yo ando monedos, pero yo no creo que yo. Si, entonces fuera este voy a guardar. No los ando. Ya nos lo compramos en un dólar de chingas. ¡Aquí están! Lo bajamos por ahí, no la vi. Ahí anda. No hay que pagarle a ella. Cinco dijo que era... ¿Quieres una a ella? ¿Quieres otra a ella? ¿El mismo? ¿El mismo? Sería $7.50 ahora. O el que sí o no. No. Son a las 4.75. 4.75. Porque en otra visita nos visitan. Una de las filas de aquí lo estamos grabando para que la gente venga a controlar su queso. Y no le crean que es hondureño, gente. Porque él está en El Salvador. Es 100% salvadoreño. Mami. No, es que hay diferentes sapas. En el quesillo le pone esa libra a ella. Esa es. Esa es. Termina. Y seguimos activos aquí, Diana. Que vas a comprar. Sí. Los por $100.00. Deja de comprarme mi vida. Amor. denme las dos entonces, porque no lleva otro estilo para niños esta es la sirenita y esta es la sirenita para verla andado desde la mañana por frío tiene meses, tiene 7 meses, pero ya está bien Para los que se atreven, vamos a regalar esta coladita porque el caso es que como acá acabamos de hacer con mi esposo un avijado, pues le vamos a regalar la navidad y a la niña el cumpleaños de la hermosa. Bueno pues mi gente, hasta aquí vamos a dejar este video, suscríbanse, denle like, comenten, compartan, y dice mi mamá que ya se está decepcionando, dije mi suegra que ya no quiere, dije porque ya no lo vende, bueno pues aquí nos dejamos este videito, mami dígalo porque si no vale, ¿de qué? Si, vamos a decir que somos chambrosos, ya decepciona porque no le dan la navidad, porque no los ven, si es verdad, y miren lo que está a la vista no necesitan, o sea ustedes ven ahí cuando se meten a ver los videos, ahí ven que los videos pues no agarran vista, estoy bien decepcionada, a ver que son de guapas, bueno pues hasta aquí nos quedamos gente, saluditos, yo no he hablado mucho porque me duele la garganta, saluditos, bendiciones, suscríbanse y déjenos ese like, bendiciones, amén.